Hoy no más, vamos a bailarla Ya viene la cumbia bélica y la chacalera que alucines ya no paran de bailar Todo el mundo arriba Ya en el party he estado con mis copas una andorra si me toca bien placosos pa' gozar Esta bélico el asunto cuando pruebo la defensa de la empresa hay billetes pa' gastar Esta es la cumbia bélica, grupo con boito cara El pirata llegando, vaya y pa' acá sonará Mira nomás, el grupo con boito y su oído pirata, haciendo historia Vaya, pa' acá, vaya y pa' acá Siempre con el taca, 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 taca Animo mi gente, vamos a bailarla Vaya, pa' acá Eh, 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 eh Haciendo música para los cinco sentidos auditivos Grupo Convoy y Sonido Pirata